En el Banco de Sangre del Hospital Fernando Escalante Pradilla destacaron la importancia de las colectas extramuros que se realizan durante el año y que son un aporte valioso para mantener las reservas que se necesitan en el centro médico. Entonces un agradecimiento al pueblo generaleño, al pueblo de Pérez Celedón que acude al llamado de las organizaciones comunales, culturales, empresariales que hay en nuestro cantón y que nos buscan a nosotros y hacemos la coordinación y que ellos hacen el trabajo. Los bancos de sangre a nivel mundial dependen de las comunidades, más bien ese 32 si uno hablara en otros países con los bancos dicen mire por favor tienen que ponerle más, tienen que ponerle más y tienen toda la razón, en otros países es el 100%. Las donaciones de este líquido vital bajan la necesidad de acudir al Banco Nacional de Sangre ubicado en San José. Para poder disponer de todos los productos sanguíneos, porque ahorita estamos produciendo plaquetas, estamos produciendo plasma y estamos produciendo también glóbulos rojos empacados y eso es un 32% en ambos productos, entonces nos ha disminuido en plaquetas y en plasma el acudir al Banco Nacional de Sangre. Para el 22 de abril está programada una colecta en el centro Don Bosco, las personas se pueden anotar en la lista llamando de lunes a viernes al 83-24-47-43. El próximo 22 de este mes de abril estaremos en el centro Don Bosco, la colecta empieza a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, aquí mismo en esta misma información podemos ver los números telefónicos para que se anoten ahí, tendremos una lista, se hará una lista para que usted llegue como debe ser, sea atendido correctamente y que pueda tener una donación segura, que eso es una de las cosas más importantes que en estos procesos cuando se sale extra muros, pues es una de las cosas más importantes. El centro Don Bosco está a 150 metros al sur de la delegación del tránsito para que las personas acudan en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Son 40 personas, son 40 personas entre 7 de la mañana y 1 de la tarde, como te decía, y una de las cosas importantes y vuelvo y recalcamos entre todo esto, es que por ejemplo en este caso del centro Don Bosco, una organización religiosa, los salesianos nos han brindado y nos han puesto a disposición las instalaciones para que podamos utilizarlas y a partir de eso, pues tomar también una proyección a la comunidad, que eso es lo que necesitamos, como lo dice el doctor Zúñiga, cuando nosotros hacemos un programa anual de donación a extra muros, pues es parte de esa alianza que hacemos con las comunidades, con comunidades religiosas, con las comunidades en general, para que podamos entre todos, entre todos en el cantón y fuera también de ellos, porque también tenemos gente de Buenos Aires que nos ayuda y nos coopera con eso. Los encargados recordaron la importancia de donar sin importar el tipo de sangre. Todas se ocupan, hay gente que dice, pues es que yo no conozco el grupo y no me apunto, es que doctor, si mi grupo, no, 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 yo les digo, vea, todas son necesarias, todas, mientras mantengamos la reserva sanguínea, que ya se sabe que es lo que ocupa este hospital que atiende desde aquí hasta la frontera, los médicos transfusionalistas, los médicos que son los que prescriben van a tener las unidades y entonces habrá menos angustias en la familia. Y recuerde, los requisitos para donar sangre. Ser mayor de 18 años, perdón, ser mayor de 18 años, ese día deben portar la cédula de identidad, es muy importante que lleven la cédula de identidad, sin eso no hay forma de que puedan hacer la donación, pesar más de 50 kilos, ese es el peso mínimo, 50 kilos, si es de su conocimiento, que sepan que no hayan tenido hepatitis en algún momento de su vida, como en la parte de la historia, entonces así que esos son los grandes rasgos, también los tatuajes, que tengan más de 6 meses del último tatuaje o piercing. Recuerde el número para inscribirse en esta colecta, 8324 4743.